Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz ¡Gracias! 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 Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Piso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz Y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz De noche cuando miro Las estrellas Parece ser que escucho Yo tu voz Hablándome de cosas Tan hermosas Que a veces yo no puedo Comprender Comprender Te hablo yo De cosas De cosas que no tienen Te hablo yo 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 Mi vida es tuya Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tu Porque tu me ayudas Te amo Te amo Te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos Son testigos De mi amor por ti Te hablo yo Te amo 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 Te amo, te amo, mi vida es tuya, sufrí pero ya no sufro, porque tú me ayudas. Te amo, te amo, lo gritó a los vientos y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Te amo, te amo, mi vida es tuya, sufrí pero ya no sufro, porque tú me ayudas. Te amo, te amo, lo gritó a los vientos y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano, si él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, 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 búscale. Te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuéntate darás de que se vive más seguro con él. Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Lo que sea Él lo entiende Porque Él vino y fue humano también Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá Muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De qué se vive más seguro con Él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale 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 Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios Música Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te hago Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar, nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos, tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó Quiero que me impartas tu consejo sabio, y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará, y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste, y te sacrificaste solo por mi papá Música 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 Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar, nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos, tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó Música Quiero que me impartas tu consejo sabio, y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará, y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste, y te sacrificaste solo por mi papá El tiempo pasará, y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste, y te sacrificaste solo por mi papá Música 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 Juntos tú y yo podemos vencer Música 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 Todo pecado, Él lo quitará, si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Juntos tú y yo, podemos vencer. Si en el poder de Dios, sabemos creer, todo lo malo, Él lo borrará. Todo pecado, Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Si fuera tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Encontré una paz, una hermosa paz Encontré un amor, que infinito amor Encontré un agua, que lavó mi ser Y ahora ya no puedo, caminar sin él Encontré un agua, que lavó mi ser Y ahora ya no puedo, caminar sin él Y ahora ya no puedo, caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca, yo volver atrás El pasado triste, yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo, caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca, yo volver atrás El pasado triste, yo ya me olvidé Nunca olvidaré Ese día en que, él cambió mi vida Y me transformó, me llenó mi alma Y ahora ya no puedo, caminar sin él Y ahora ya no puedo, caminar sin él Y ahora ya no puedo, caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca, yo volver atrás Del pasado triste, el pasado triste, yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo, caminar sin él Y ahora ya no puedo, caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca, yo volver atrás Del pasado triste, yo ya me olvidé Del pasado triste, yo ya me olvidé Del pasado triste, yo ya me olvidé La noticia llegó De la manera que yo menos la esperaba Mi esposa contestó Y en su mirada reflejaba un profundo dolor Es un tumor, dijo el doctor Un imposible de operar Y en ese instante pensé, señor Muy pronto moriré Y su paz descendió Y tomó el control De todas mis emociones Su espíritu llegó A consolarme Y calmar mis emociones Y muy dentro de mi ser Nace un clamor Oh Dios de misericordia De mí Y en ese instante pensé Señor En tus manos estoy Fue su poder Que me sanó Fue su misericordia La que me alcanzó Fue por su sangre Carmesí Que derramó Allá en la cruz Fue su bondad Fue su amor Fue su poder 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 Que me sanó Fue su misericordia La que me alcanzó Fue su misericordia 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 Fue su bondad, fue su amor, fue su poder. Fue su poder. Fue su bondad, fue su poder. Aquí vamos otra vez. Mi trabajo es detenerme y el mío mantenerme, es lo dicho por mi fe. Yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tentación. Verás que caiga y acusarme con mi Dios. Yo sé que tienes poder, mas quiero que sepas también, que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Buenos días mundo, hasta cuando seguirás. Tus delicias son anzuelos y son lazos a mi cuello para hacerme regresar. Buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Pensarás, pensarás que ya estoy débil, pensarás que estoy enfermo, pero creo que es al revés. Yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tentación. Querrás que pondrás tentación. Querrás que caiga y acusarme con mi Dios. Yo sé que no tienes poder, mas quiero que sepas también, que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Que mi armadura es Cristo y no podrás vencer. Buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Buenos días. Existe un lugar, un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. Él dijo, no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi padre hay moradas para ti, en la casa de mi padre hay moradas para ti, en la casa de mi padre hay moradas para ti. Mi paz yo os dejo, es tapas de Dios, y no como el mundo. El cual va sin rumbo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Y si yo me fueres, a preparar todo, volveré de nuevo, para que conmigo vosotros estés. En la casa de mi padre hay moradas para ti, en la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti, en la casa de mi padre hay morada. Gracias Señor por ser tan bueno conmigo La vida tuve en un hilo Y hoy me has dejado empezar a vivir Hoy comprendí que aunque el camino es de espinas Debo seguir por la vida Con más coraje que ayer Y decía Gracias Señor Gracias Señor Porque has probado mi fe Y me has llenado de amor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Vuelvo a sentir correr la sangre en mis venas Ya no me importan las penas Ya no me importan las penas Regalaré una sonrisa Regalaré una sonrisa Gracias Señor por la vida en mis venas Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor Gracias Señor por la vida Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Hoy puedo amar, sonreír y cantar Por todo gracias Señor por tu amor Él te puede dar la felicidad Una vida mejor para disfrutar Y un amigo sincero En quien tú puedas confiar Y un camino seguro a la eternidad Y a mucho tiempo has estado vagando Y llorando quizá de dolor Por el pecado que te viene agobiando Y cada día te hunde aún más en error Ven a Jesús, Él te invita Él te ama como nadie te amó Y murió en la cruz por darte salvación Él te puede dar la felicidad Y una vida mejor para disfrutar Y una vida mejor para disfrutar Y un amigo sincero En quien tú puedas confiar Y un camino seguro a la eternidad Y un camino seguro a la eternidad Él te puede dar la felicidad Y un camino seguro a la eternidad 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 Y un camino seguro a la felicidad Él te puede dar la felicidad, una vida mejor para disfrutar de un amigo sincero en quien tú puedas confiar. Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies. Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer que todo en la vida es posible viviendo y creyendo en ti. Por eso te sigo y te amo y no te dejaré. Tú eres la dulce melodía que me hace cantar. Tú eres candor y ternura que me lleva a amar. Amar en la vida precisa, el odio no debe existir. Sin tu amor perfecto y tu paz es difícil vivir. Tú eres el pan y el agua que alimentan mi fe. Tú eres amigo del pobre y el rico también. Tus sendas son sendas de vida, camino hacia la eternidad. Y aquel que por ellas camine no se perderá. Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser. Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser. Tú eres un don sin igual, camino la vida y verdad. Tú eres Jesús, salvación para la humanidad. Tú eres Jesús, salvación para la humanidad. Tú eres Jesús, todo esto eres tú. Tú eres Jesús, salvación para la humanidad. Tú eres la fuente de vida que sacia mi ser Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser Tú eres un dom sin igual, camino la vida y verdad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Todo esto eres tú Jesús, mi luz, mi paz Jesús, mi luz, mi paz Jesús, mi luz, mi paz Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesús Si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús Él te espera con los brazos abiertos Él te espera para darte su amor Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor Él te espera con los brazos abiertos Él te espera con los brazos abiertos Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor Si todos tus amigos Si todos tus amigos Él te espera con los brazos abiertos 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 heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor, Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor, Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor, Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor, Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor, Él te espera Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor, Él te quiere Si del mundo estás cansado ya Si del diablo te quieres librar Si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad Si hay tristeza en tu corazón Y si hay penas duras de llevar Ya no llores, no te desanimes Porque Jesucristo te viene a ayudar Ven a Jesús Él te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Ven a Jesús Él te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Si del mundo estás cansado ya Si del diablo te quieres librar Si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad Si hay tristeza en tu corazón Y si hay penas duras de llevar Ya no llores, no te desanimes Porque Jesucristo te ha robado el gozo y la felicidad Porque Jesucristo te viene a ayudar Ven a Jesús Ven a Jesús Te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Ven a Jesús Te quiere dar la vida eterna y la salvación Ven a Jesús Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Pondrá su amor y paz y paz Pondrá su amor y paz y paz Pondrá su amor y paz Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón El poder del cristiano está en la oración El que ora constante El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en la oración El poder del cristiano está en Jesús Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón El poder del cristiano está en la oración El que ora constante El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón El poder del cristiano está en la oración Y Cristo nos dijo Orar siempre siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido a caer ante tus pies Y en toda lucha y paz eterna en tu corazón Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte En esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil nos ponemos a pensar Las cosas van Las cosas van de mal en peor Y tal parece ser Que nadie tiene La solución Un poco más Y el que vendrá A devenir Y los problemas de este mundo quitará Dolor Dolor y llanto Mi corazón Decir que ya Me redimió Volverá Volverá Yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón Decir que ya Me redimió Un poco más Un poco más Y el que vendrá A devenir Y los problemas de este mundo quitará Dolor y llanto No habrá No habrá más ya Porque su amor Todo lo llenará Volverá 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 Yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón Quiero oír mi corazón Decir que ya Me redimió Volverá 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 Yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón Decir que ya Me redimió Volverá 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 Yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón Decir que ya Me redimió Volverá 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 Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón Decir que ya Eddie Audio Genius Audioécole Audioving Audio Battle AudioJungle 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!